Una tormenta y todo se acabó, destruyendo un nido de amor Y soy yo, un gitano lleno de dolor, un océano sin el perdón No hay nada más difícil que vivir sin ti Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo Ay, 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 amor, es la rosa que me da calor Tan fuerte como irrumpe la naturaleza, como se me ha subido todo a mi cabeza Amame, amor y siempre amame Lo dejaría todo porque me quedaba, mi credo, mi pasado, mi religión Por amarte así, es ese mi fortuna, es ese mi castigo No hay nada más difícil que vivir sin ti